¡Qué maravilloso México! ¡Cuánta cultura y cuántas manifestaciones culturales trascendentes! ¡Qué forma de cultivar, de transformar, de valorar, de promover su conocimiento, su idea del mundo, su propiedad de la realidad! Porque ellos son, claro, propios de su realidad, no escapan a su realidad. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba puertodelibros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web, sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche va a ser una noche especial, sin duda. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con buena música, con razones para poder reflexionar profundamente sobre la realidad y poder preguntarnos de qué manera hago yo para hacer de este lugar un lugar mejor. ¿Cómo hago yo para que mi tiempo vital, el tiempo que comparto con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mi esposa, con mi esposo, con la persona que me acompañe, con mis padres, cómo hago para que este tiempo sea un tiempo verdaderamente trascendente? Y sobre todo el tiempo que pasamos solos. Estaba leyendo un estudio recientemente que nos dice que más tiempo pasamos solos que acompañados. Entonces, ¿qué va a hacer usted con ese tiempo que pasa solo? Hay que transformar la realidad a través del pensamiento. Y para eso traemos hoy buena música. Hoy traemos a la cantante mexicana Amparo Ochoa, que no sé si ustedes conocerán, pero de verdad me gustaría muchísimo que así fuese, que tuviesen la posibilidad de encontrarse con esta increíble cantante de compromiso social, por supuesto, esta importante y maravillosa cantante que nos transforma con su voz y con su mensaje. María Amparo Ochoa Castellanos, más conocida como Amparo Ochoa, nacida en Sinaloa, México, el 29 de septiembre del año 1946 y fallecida el 8 de febrero de 1994 en Culiacán. Una cantante mexicana perteneciente a la generación de cantautores de la década de 1960, figura de la entonces naciente Nueva Canción, un movimiento musical de la izquierda latinoamericana y ibérica, que apareció más o menos al mismo tiempo a mediados de los 60 en todos los países del continente americano y por supuesto también en España. Y ella es una de las voces más representativas de México en esa corriente mexicana. Hemos entrado a una maravillosa comunidad de colaboración llamada Mula Rebelde, Rebelde Mule, que comparte conocimientos, piezas de arte, también películas. Y allí hemos conseguido, bueno, casi toda la música, 10 discos de la maravillosa Amparo Ochoa. Vamos a comenzar a escuchar su voz y a conocer su maravillosa música con este hermoso, hermoso tema. El primer tema de su primer disco, Pájaro Herido. Tú fuiste el pájaro herido que yo refugio en mi pecho Y me contabas tus penas porque buscabas olvido Mi amor, te curo ese pecho por otro amor tan herido Mi amor, te curo ese pecho por otro amor tan herido Pero en mi vieja enramada los troncos ya estaban viejos Y en una triste alborada llegó otro canto de lejos Y te me fuiste volando sin respetar mis derechos Y te me fuiste volando sin respetar mis derechos En mi dolor te perdonas, ya no me importa perderte Porque aquel que hay hierro mata con el mismo hierro muere Y aquel que te dio su canto se arriesga a correr mi suerte Y aquel que te dio su canto se arriesga a correr mi suerte No sabe que tu pluma quede tan bello colorido Tan solo sirve de adorno, no para formar un nido Porque eres pájaro errante que vuela de nido en nido Porque eres pájaro errante que vuela de nido en nido ¡Uuuh, yeah! Qué bella la voz de Amparo Ochoa Sin duda una de las más hermosas de nuestro continente Bendito continente americano Desde muy pequeña destacó cantando en casa junto a su padre Don Chano Y sus actos escolares En el año 1965 participó y ganó un concurso en su ciudad natal Con la canción llamada Hermosísimo Lucero Desde entonces empleó la música para defender temas sociales Tanto mexicanos como del resto de Latinoamérica Radicada en Culiacán, Sinaloa Se inclinó por la docencia y fue maestra rural en La Palma Villa Ángel Flores y Tierra Blanca de su estado natal, Sinaloa ¿Cuánto sufre Sinaloa, verdad? En el escrito emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Titulado 10 para los Maestros Se hace alusión precisamente a su labor como docente Sin perder el espíritu de cantante Pues se menciona que durante las clases que impartía en más de alguna ocasión Cantó para sus niños Daba clases cantando Sin embargo, su hermana la convenció de dedicarse a la canción Y decidió trasladarse a la Ciudad de México del año 1969 Ese mismo año ganó el primer lugar del concurso de aficionados De la XEW Poco después se inscribió en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Abierta de México Desde entonces, su canto trataba sobre la vida Por las causas sociales, por los obreros, por los estudiantes y por acabar con las diferencias sociales Amparo Ochoa cantaba en la universidad, en la Casa del Lago, en los mares, en las cafeterías y en las primeras pellas de la época Alcanzada la oportunidad, recorrió todo México y Latinoamérica Estados Unidos, Europa y el Caribe Llevando su mensaje a través de la música Y convirtiéndose así en la voz de México Yo pienso que a mi pueblo le falta alegría Yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad Yo pienso que a mi pueblo se lo devora el día Yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar Yo pienso que a mi pueblo lo atan con historias Yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar Yo pienso que a mi pueblo le sobra la miseria Le falta la maldad Yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad Yo pienso que a mi pueblo es todavía un niño Le inventan los juguetes y las fechas de paz Yo pienso que a mi pueblo le pesan las banderas Yo pienso que a mi pueblo lo ahoga la bondad Yo pienso que a mi pueblo le han robado la vida Y solo en los museos se la dejan tocar Yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos Yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar Yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños Lo hicieron un gran libro que ya empolvado está Mi pueblo es aún pequeño Solo tiene seis años Y por más que lo impidan Su tiempo ha de llegar Por todos sus rincones Por todas sus esquinas Con una nueva fuerza Mi pueblo crecerá Se llenará de agua, de aire y de amigos Podrá tocar el cielo y la sinceridad Y seguirá creciendo Trazando nuevas rutas Sembrando sus ideales Forjando su verdad Yo pienso que a mi pueblo podrás ser un gran hombre Yo pienso que a mi pueblo un día seguirá La vida es muy posible Los sueños son posibles Tan solo es necesario Ponerse a caminar Tan solo es necesario Ponerse a caminar Puerto de libros Librería radiofónica Tu canal diario para encontrar nuevos libros Con el poeta Luis Perozo Cervantes Síguenos en Arroba Librería Radio Puerto de libros Librería de autor La librería que estás buscando Te invita a visitar sus dos sedes En el Teatro Varal de Maracaibo Y en la Vereda del Lago Dos cautivadores espacios Donde podrás entrar en contacto Con la literatura Con el arte Con todos los conocimientos De la humanidad A través del instrumento maravilloso Que es el libro Abiertos de lunes a domingo Consulta sus redes sociales Arroba Puerto de libros O su página web www.puertodelibros.com.be Donde encontrarás La tienda virtual más grande De libros de Venezuela Puerto de libros Librería de autor La librería que estás buscando El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña en Puerto de libros Librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Del mar Los vieron llegar Mis hermanos emplumados Serán los hombres barbados De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca De que el Dios había llegado Y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Y van montados en bestias Como demonios del mal Y van con fuego en las manos Y cubiertos de metal Solo el valor de unos cuantos Les opuso resistencia Y al mirar correr la sangre Se llenaron de vergüenza Porque los dioses ni comen Ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta Ya todo estaba acabado Y en ese error entregamos La grandeza del pasado Y en ese error nos quedamos Trescientos años exclamos Se nos quedó el maleficio De brindar al extranjero Nuestra fe Nuestra cultura Nuestro pan Nuestro dinero Y les seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo Hoy en pleno siglo XX Nos siguen llegando rubios Y les abrimos la casa Y los llamamos amigos Pero si llega cansado Un indio de andar la sierra Lo humillamos y lo vemos Como extraño por su tierra Tú, hipócrita que te muestras Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo Oh, maldición de Malinche Enfermedad del presente Cuando dejarás mi tierra Cuando harás libre a mi gente Du Pedal Oh, maldición de Malinche Qué maravillosa canción esta de Amparo Ochoa. Acabamos de escuchar una de sus canciones más famosas. Esta es de su disco de 1980, el cancionero popular, y escuchamos La Maldición de Malinche. Sin duda, una cosmovisión completa sobre los dolores de la conquista y luego su versión, por supuesto, su reversión de esa conquista. Ahora con esos rubios que siguen llegando, nos dice la maestra Amparo Ochoa. Si recorremos un poco más su vida, vamos a encontrar que en el año 1971 grabó su primer LP titulado De la mano del viento con la disquera RCA. De allí, la primera canción que escuchamos es la primera canción de SNP de 1971. En el año 1974 grabó un disco en solidaridad con el pueblo chileno tras el golpe de estado de 1973 que derrocó el presidente Salvador Allende. En el 2023 se cumplen patídicos 50 años de esa fecha. Años después, en 1990, estuvo de visita en Chile con ocasión del retorno de la democracia tras el término de la dictadura militar de Augusto Pinochet. En tanto que era una folclorista, una investigadora de la tradición musical latinoamericana, destacan temas en los que relata La fuerza de las conquistas sociales del pueblo mexicano. Su interpretación, por supuesto, de este tema que acabamos de escuchar, La maldición de Malinche, que es una de las obras más representativas de ese movimiento de la nueva canción y que fue compuesta por el cantautor mexicano Gavino Palomares en el año 1975 y fue grabada también en ese año por Gavino Palomares, ¿no? Es sin duda una de las formas de expresión que caracteriza a Amparo Ochoa. Ella con esta canción, bueno, consigue como un pulmen de su estilo. Quien quiera recomendar una canción que ejemplifique quien es Amparo Ochoa puede utilizar esta, La maldición de Malinche. Otra de sus singulares interpretaciones es por medio de la lectura que vamos a escuchar a continuación. Ya es hora, muchachos, de abrir bien los ojos. No lean más revistas escritas por flojos. Si los buenos libros cultivan y educan ¿por qué leer entonces los cuentos de brujas? La literatura de muerte y violencia no más nos despierta el instinto animal. Y si somos buenos por naturaleza inconscientemente nos empujan más. Yo como cuatacha de todos ustedes les pido que cambien las cosas que leen y a verán que pronto tendrán sus percedes un modo más amplio de pensar y ver. Estas historietas de te amo y te quiero de otras cosas buenas nos hacen perder. El tiempo se pierde leyendo novelas de Corín, Colorado y demás. ¿Quién puede aprender? Ya es hora, muchachos, de abrir bien los ojos. No lean más revistas escritas por flojos. Si los buenos libros cultivan y educan ¿por qué leer entonces los cuentos de brujas? Estoy inmensamente de acuerdo con cada una de las palabras que dice la maestra y cambiaría por supuesto los cuentos de brujas por los celulares, por el TikTok, por todas estas cosas que tanto nos distraen de conseguir buenas y maravillosas lecturas. Estoy muy feliz con este programa de la noche de hoy. Háganme saber sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 y díganme si conocían la voz y la vida de la gran Amparo Ochoa. Ahora escuchemos las mañanas de Hidalgo de su disco en Holanda con el grupo Sacil del año 1987. A las seis a Guadalupe por la casa de cincuentes llegaron el cura Hidalgo y sus trapas de insurgentes que harán esos gachupines mercaderes y mineros con Hidalgo y con Iriarte que son hombres justicieros. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones pobresitos gachupines les quitaron todo el oro no pasar eso a saldúa porque saldúa es muy zorro porque tendrá y algo escolta si es valiente y es guerrero no lo sabe ni la tropa con ti más el posolero arriba Miguel Hidalgo que ha llegado a nuestras tierras que ha matado gachupines y que les hace la guerra arriba Miguel Hidalgo que ha llegado a nuestras tierras que ha matado gachupines y que les hace la guerra que ha matado gachupines y que les hace la guerra escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales además somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo no necesitas invertir en grandes tirajes tus lectores pedirán tu libro nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías por ello también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces cuando voy a la misma llevando mi pan y mi vianda en mi sabucán mi afilado machete y en mi calabazo agua fresca para tomar con mi perro detrás y con mi chupi son por si acaso puedo cazar pienso en ti porque tú eres la más gentil y más linda mestiza de todo Yucatán todo Yucatán cuando voy a la misma llevando mi pan viviendo en mi sabucán mi afilado machete y en mi calabazo agua fresca para tomar con mi perro detrás y con mi chupi son por si acaso puedo cazar pienso en ti porque tú eres la más gentil y más linda mestiza de todo Yucatán eres tú mestiza mi adoración y verdad te lo digo hasta ser mi amorcito ideal llega a Dios que se logren las milpas tú y yo podremos realizar nuestra más grande ilusión lo vas a ver tú serás la dueña de mi corazón si te casas conmigo y serás reina de mi jacal y los dos podremos disfrutar juntitos tanta dicha y felicidad eres tú mestizita mi adoración y verdad te lo digo hasta ser mi amorcito ideal quiera a Dios que se logren las milpas tú y yo podremos realizar nuestra más grande ilusión lo vas a ver tú serás la dueña de mi corazón si te casas conmigo y serás reina de mi jacal tienes que ser y los dos podremos disfrutar juntitos tanta dicha y felicidad seguimos en puerto de libros librería radiofónica acabamos de escuchar una hermosa canción en la voz de la increíble cantante mexicana Aparo Ochoa esta vez de su disco canto trova y algo más de Yucatán que maravilloso es Yucatán que maravilloso México cuánta cultura y cuántas manifestaciones culturales trascendentes qué forma de de cultivar de transformar de valorar de promover su conocimiento su idea del mundo su propiedad de la realidad porque ellos son claro propios de su realidad no escapan a su realidad escuchamos el tema anhelo campesino de esta gran escritora no escritora pero sí cantautora digámoslo así por supuesto porque ella es una compositora y al mismo tiempo es un intérprete de sus maravillosas canciones su discografía bueno es verdaderamente extensa del 71 como les dije de la mano del viento al 73 cancionero de la intervención francesa en el 78 yo pienso que a mi pueblo en 1980 publica el cancionero popular con los folcloristas y en el 81 el cancionero popular volumen 2 con los morales en 1983 Amparo Ochoa canta los niños en 1983 también abril en Managua en ese mismo año Amparo Ochoa canta trova y algo más de Yucatán en 1983 corridos y canciones de la revolución mexicana en el 85 el disco mujer en el 86 el cancionero popular volumen 3 con los Zasil en el 86 Zasil y Amparo Ochoa en Holanda en el 86 también vamos juntos ese mismo año y la canción se hizo bolero en el 87 publicó Tengo que hablarle en el 90 Amparo Ochoa Oscar Chávez Los Morales en Holanda en el 92 el disco A lo Mestizo en el 93 hecho en México en el 95 Raíz Viva en el año 2000 el disco Boleros y en el 2006 el disco titulado Por Siempre por supuesto estos últimos discos póstumos porque la maestra Amparo Ochoa falleció el 8 de febrero del año 1999 en Culiacán Escuchemos ahora otro tema de la maestra Amparo Ochoa para seguirla conociendo explorando su maravilloso talento Vamos a escuchar ahora del disco Tengo que hablarte vamos a escuchar la primera canción que le da título al libro al disco perdón Tengo que hablarte de Amparo Ochoa Tengo que hablarte de Amor repentinamente quédate un rato quédate a inspirar otro verso sin carabatos uno único cínico verdaderamente franco uno tuyo mío uno que contenga este intacto uno irrepetible como tú nacimiento uno que contenga a los dos Tengo que hablarte de Amor de Amor irremediablemente quédate un rato mira mira que ya está maduro no sea el caso quédate quieto ay quédate quieto se quede sin verbo se lo lleven se lo lleven en sus picos los muertos que de noche que de noche me cían los huesos que no quede un recuerdo siquiera tengo que hablarte de Amor quédate un rato que esta es tu casa hermosísima canción realmente ella dijo en una entrevista me gusta la poesía y el canto que habla de la flor el cielo la luna hermosa pero si lo hace de lo más urgente del hombre la vida el amor y la necesidad de comunicación entonces prefiero ese cantar escuchemos ahora otro de sus grandes temas Juan sin tierra de su disco a lo mestizo del año 1992 92 voy a cantar un corrido de un hombre que fue a la guerra que anduvo tiene que perdonarme porque maté en la trinchera llevando siempre llevando siempre a la espalda la muerte por compañera y tú Emiliano Zapata quiero tierra y libertad y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar el general nos decía pelien con mucho valor les vamos a dar parcelas cuando haya repartición mi padre fue yo fui revolucionario mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario si me vienen a buscar para otra revolución les digo estoy ocupado sembrando para el patrón el agua en la palorita para tener aquella higuera que aquí se acaba el corrido del mentado al pan sin tierra síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando se me reventó el vaso y sigue la yunta andando cuando llegue a medias tierras cuando llegue a medias tierras el arado iba enterrado se enterró hasta la telera el timón se desocó el yugo se iba panteando el barzón iba rozando el sembrado me iba hablando yo le dije al sembrador no me hable cuando ande arando se me reventó el barzón y sigue la yunta andando cuando acabe de piscar vino el rico y lo partió todo mi maíz se llevó ni pa' comer me dejó me presenta aquí la cuenta aquí debes veinte pesos de la renta de los hueyes cinco pesos de magueyes una negra tres cuartillos del trincol que te prestamos una negra tres cuartillos de maíz que te habilitamos cinco pesos y unas fundas siete pesos de cigarros seis pesos pues no sé de qué pero todo está en la cuenta más de los veinte reales que sacaste de la tienda con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda pero cuentas con mis tierras para seguirla sembrando y ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando pues me quedé pensando sacudiendo mi cobija haciendo un cigarro de hoja y que patrón tan sinvergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita troja se me reventó el barzón y sigue la yunta andando cuando llegué a mi casita ay, se puso bueno me decía mi prenda amada un telmaíz que te tocó respondí yo mi turista el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda pero me dijo el patrón que contara con la tienda y ahora voy a trabajar para seguirle a vos andando veinte pesos diez centavos son los que salgo restando me decía mi prenda amada ya no trabajes con ese hombre si nomás nos está robando anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre ya no le das caso al padre él y sus descomuniones que no vas a tu familia que ya no tiene calzones ni yo tengo ya faldillas ni tú tienes pantalones más me quedé pensando ay, ¿por qué dejé a mi patrón? me decía mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno viva la revolución muere el supremo gobierno se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando qué maravillosa forma de mezclar el canto popular con la música tradicional mexicana estoy enamorado de la voz de Amparo Ochoa y ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿qué les ha parecido esta noche al lado de esta cantante mexicana esta sinaloense cómo hace Sinaloa para tener tantos talentos y tantas maldiciones cómo sufre Sinaloa por la droga y por la violencia estos días han pasado cosas terribles en Sinaloa y no importa cuando escuche usted este programa de radio seguro están pasando cosas terribles en Sinaloa esperamos que algún día la paz llegue a ese maravilloso pueblo mexicano si seguimos revisando algunos libros algunos libros no, algunos discos de la maestra Amparo Ochoa encontramos sus discos colectivos en el año 1979 participa en el disco Festival de Politician Leaders en el año 1988 en el Festival de Politician Leaders en su 18 edición la anterior fue en su novena edición y en el año 1988 en el disco Mujeres con Bexy Pecanis y Tania Libertad Tania Libertad es quizá otra otra cantante que nosotros podríamos poder trabajar aquí en el programa ella es una cantante de origen peruano pero nacionalizada como mexicana y tiene más de 60 años de trayectoria más de 50 discos publicados estoy seguro de que podríamos hacer algo maravilloso con Tania Libertad háblenme un poco ustedes al 0424 672 35 97 0424 672 35 97 de lo que les ha parecido el programa de la noche de hoy esta mujer falleció muy pero muy joven esta mujer nació como les digo 29 de septiembre del año 1946 y es en 1994 cuando fallece un 8 de febrero del año 1994 la edad de 47 años apenas y fue llamada la voz de México ese año 1994 fue un año difícil para para México que fue el año de la revolución zapatista hay un documental muy bueno en Netflix acerca de la revolución zapatista y también hay un documental que ustedes deberían buscar no lo no lo tengo no lo he visto pero me gustaría verlo un documental sobre esta maravillosa mujer Amparo Ochoa y este documental se llama nada más y nada más ya lo voy a decir lo tenía ahorita muy muy a la vista es este legado de Amparo Ochoa se llama Amparo Ochoa se me reventó el barzón tirada por supuesto en la canción que acabamos de escuchar hace un instante el barzón que lo escuchamos de su versión del disco Raíz Viva de 1994 donde canta Amparo Ochoa con su ensamble vamos a escuchar ahora otra canción popular interpretada por la maravillosa Amparo Ochoa y es nada más y nada menos que esta que se titula Tierra Húmeda en la tierra húmeda nació en la tierra húmeda nació el indio Manuel a la luz de la mañana con la piel de lodo y los ojos de obsidiana en la tierra en la tierra húmeda creció en la tierra húmeda creció en un mar de color café maíz y frijol silencio incienso y dolor húmeda En la tierra húmeda murió, en la tierra húmeda murió, por ella lo mataron al querer defender la tierra que en un tiempo le heredaron. A la tierra húmeda murió, a la tierra húmeda murió, y llueve, y llueve, y es el cielo que llora por él, y es la tierra hoy más fértil, por la lucha del indio Manuel. Con ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a todos sus hogares. Me interesa entrar en contacto con ustedes, ser su amigo. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Este programa que acabas de escuchar lo puedes disfrutar después en nuestras plataformas de podcast, o en nuestro canal de YouTube. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, que es Luis Ferozo Cervantes. Allí ustedes van a encontrar o colocan librería radiofónica, puerto de libros en el buscador de YouTube y van a conseguir cualquiera de nuestros programas, nuestra lista de reproducción, todo el contenido que hemos venido realizando. Este es el programa número 436, dedicado a la maravillosa Amparo Ochoa. Y si quieres saber más de nosotros, nuestra página web, librería radio.org. Es un inmenso placer trabajar con ustedes todas las noches. Soy Luis Ferozo Cervantes y les recuerdo que el próximo lunes estaremos con ustedes nuevamente, porque este programa se emite a diario de lunes a viernes por esta red nacional de mis horas y por los medios digitales que tenemos. Les envío un inmenso abrazo. Los voy a dejar con una canción de Amparo Ochoa que se titula Ramona y que tiene la letra de también un gran hombre de la música latinoamericana, que es Alejandro Stewart. Me gustaría conocer sus opiniones y comentarios. Y antes de despedirme, la petición de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía. Ramona pasa los días, lavando pa' los demás. Ramona y cinco chiquillos que tiene que alimentar. Marimba de dos a diez, que preguntan sin cesar. Con sus queridas de angustia, ¿cuándo volverá el papá? Su esposo hace dos meses, al norte fue a trabajar. Con lo que él aquí ganaba, con lo que él aquí ganaba, no les alcanzaba el pan. Ramona. Al tiempo de que él se fue, Ramona empezó a notar que estaba esperando un hijo, no, no puedo con otro más. Miraba con ojos turbios al frente de la vecindad. Un gran cartel que decía, el aborto es criminal. Virgencita de mi alma, ayúdame tú a pensar. Perdóname, santa madre, perdóname, santa madre, pero tengo que abortar. Ramona. Averiguo de un lugar en el centro de la ciudad, donde señoras pudientes, dice que van a mejorar. Con el dinero que gana, no pudo solucionar lo que el doctor le pidió, jamás lo podrá juntar. Hizo consulta barata, medicamento animal. Y con un fuerte dolor, con un fuerte dolor, se comenzó a desangrar. La mundana. Se fue apagando de a poco, confundida, avergonza. Gritó cuando se moría, por Dios no soy criminal. A Ramona la enterraron vecinos y caridad. Su esposo no supo nada, sus hijos en la ormanda. Así terminó una vida, igual que esta y tantas más. Así se mueren los pobres, así se mueren los pobres. ¿A quién debemos juzgar? La mundana. Así se mueren los pobres, ¿a quién debemos juzgar? Ya no llores, Ramoncita, no te tienes que avergonzar. Así se mueren los pobres, ¿a quién debemos juzgar? No, no es tu culpa, mujercita, es el sistema social. Así se mueren los pobres, ¿a quién debemos juzgar? No, no es tu culpa, mujercita, es el sistema social. No, no, no es tu culpa, mujercita, es el sistema social. Sube! Así se mueren los pobres a quien debemos juzgar Por nuestros hijos la mamá y su derecho a la felicidad Así se mueren los pobres a quien debemos juzgar Así se mueren los pobres a quien debemos juzgar Así se mueren los pobres a quien debemos juzgar Gracias